Este domingo se realizó un nuevo Consejo de Seguridad frente a los diferentes actos sicariales que se registraron en el distrito de Barranca Bermeja el reciente fin de semana, que dejaron un líder sindical asesinado y en otros hechos, tres personas más heridas. Autoridades manifiestan que continúan con la investigación para dar con la captura de los autores de los hechos. Este es un flagelo desde luego en el que estamos inmersos, somos responsables nosotros como autoridades, pero también a que denuncien, a que cualquier situación anómala, cualquier situación extraña, que vean en su sector, cualquier persona armada, que nos puedan ayudar a informarnos de una vez dar aviso a la comunidad. La información de la comunidad es supremamente válida para poder dar con la captura rápidamente y evitar que se cometan atentados como los de este fin de semana. También dieron a conocer las nuevas medidas de seguridad tomadas. Asimismo, 50 millones de recompensa a la persona que suministra información sobre el homicidio del dirigente sindical Sivares Lamprea. Y desde luego, hubo unas conclusiones importantes. La primera y creo más fundamental es poder entregar una recompensa hasta de 50 millones de pesos para quien nos ayude a dar con el paradero de estas personas que se ganaron la vida del dirigente sindical. También se hizo la solicitud en compañía de la Fiscalía para tener unos fiscales especializados o un cuerpo de fiscales especializados trabajando absolutamente en este caso y en el esclarecimiento. Se espera que con la implementación de estas medidas se minimicen las acciones criminales que afectan la tranquilidad de los barranqueños.